La verdad que es fantástico. Venía con muchas expectativas, pero me llevo muchas más de las que traje. Ha sido un encuentro hermoso. Hemos intercambiado entre todas las concejales un montón de cosas importantes. Nos llevamos en las carpetas teléfonos, grupos de WhatsApp y también un montón de trabajo para hacer para que el próximo encuentro podamos contarle a nuestros compañeros todo lo que crecimos y todo lo que aplicamos en nuestros consejos con todo lo que salió de estas conclusiones tan importantes que logramos tener. Bueno, la verdad que nos han recibido tan pero tan bien que me ha sorprendido porque hemos encontrado el apoyo también del señor gobernador, del vicegobernador, del intendente. Y eso es muy positivo porque suma a la política donde las banderas se dejan un poco de lado y hemos podido intervenir con gente de todo el país y eso ayuda para conocer y cómo trabajar las políticas públicas de futuro en base a la necesidad de la gente. Así que muy lindo todo, muy grato. Y bueno, ¡viva Jujuy! La verdad que espectacular. Superó mis expectativas. Es la primera vez que San Isidro participa de este encuentro de Consejos Liberantes y llevarme tantas ideas, tantas propuestas, tanta gente que hace el bien en sus municipios me llena de energía para seguir. Claramente voy a volver. Y Jujuy, impagable la verdad. Lo que nos recibieron y el amor que nos dieron. Impresionante. La verdad que este encuentro superó a todo el resto, por lo menos en cantidad de participantes. Tuvimos un 40% más de participantes. Así que estamos sorprendidas. Por otro lado, la organización de Lisandro y de Jujuy y toda la gente excelente, super buenos anfitriones. La verdad que la pasamos genial y toda la gente se va re contenta de acá. Realmente un encuentro muy fructífero donde hemos podido compartir, debatir, intercambiar experiencias con concejales de más de 35 jurisdicciones. Más de 120 concejales. Ha sido un encuentro multitudinario donde además hemos podido mostrar lo que es Jujuy, su potencial, sus posibilidades. Hemos recibido en el Centro Cultural Éxodo Jujeño dos jornadas de trabajo donde se han abordado temáticas tanto ascendentes como la gestión de residuos sólidos urbanos. Agradecer al Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, a su ministra, Marinés y Garán por la predisposición a darnos una charla sobre esta materia. Participación vecinal. Agradecer a la arquitecta Adriana Díaz y el equipo de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio capitalino. Hemos podido abordar también temas urticantes como el tema del transporte y como el tema de la integración regional a través de nuestra experiencia en particular del Parlamento del Gran Jujuy. Así que en ese sentido creo que han sido realmente dos jornadas intensas de trabajo que se deben y de alguna manera tienen origen en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de este instituto que es Legislaturas Conectadas, que es un espacio de intercambio muy federal y muy democrático. Agradecer a todo el equipo de Legislaturas Conectadas, a Julieta, a Fernanda, a María José, que pudieron coordinar junto al equipo del Consejo Deliberante este encuentro nacional, este sexto encuentro nacional de consejos deliberantes en nuestra ciudad.